El monasterio de Santa María de Huerta acoge a un nuevo monje, me encuentro con el abad del monasterio con Isidoro Anguita, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, lo primero que quería preguntarle es en qué consiste una profesión solemne. Bueno, la profesión solemne es un compromiso definitivo que se hace con una comunidad y en concreto en una orden, una vocación que se ha recibido. Hasta llegar a la profesión solemne hay que pasar un tiempo con la comunidad, con diversos pasos y compromisos, un mínimo de seis años. Y al cabo de ellos, si la persona cree que es su vocación y la comunidad le acepta, pues entonces hace la profesión solemne. En este caso será, José María Manzano, ¿qué puedes contarnos de él? Bueno, José María Manzano ya lleva unos cuantos años con nosotros. Nos conoció a través de unos cursillos que hacemos de vida monástica para dar a conocer lo que es este carisma, ya hace muchos años. Y el hombre se sintió muy cercano a lo que es nuestra vocación monástica. A partir de ahí ya se entabló una relación y bueno, pues fue dando todos los pasos. Y la verdad es que está con nosotros y muy contento. ¿Qué consiste el acto de hoy? Pues es hacer los votos, que nosotros llamamos votos de pobreza, castidad y obediencia, que son los votos comunes a todos los religiosos. Y después cada orden religiosa tiene algún voto característico. En nuestro caso, los istercienses, siguiendo la regla de San Benito, hacemos el voto de estabilidad, es decir, nos comprometemos con una comunidad para toda la vida. Y el voto de vida monástica, de vivir como monjes, que tiene unas peculiaridades. El acto durante esta Eucaristía, hemos visto unas particularidades, como me comentabas, arrodillarse ante usted, ante la base, esos abrazos con el resto de monjes. Hay momentos muy emotivos en esta ceremonia, ¿no? Sí, toda ceremonia tiene estos momentos, ¿no?, que es lo que le da una cierta belleza y también resalta el significado, ¿no? Los momentos de arrodillarse son esa actitud humilde que se tiene delante de los hermanos, pidiéndoles también, pues, su oración. Cuando se tumba en el suelo, pues, es esa postración, es también un signo de humildad delante del amor de Dios, ¿no?, que se está derramando con las bendiciones. El abrazo fraterno es la acogida que los hermanos le dan al nuevo miembro de la comunidad. En fin, son pequeños gestos, pero llenos de contenido. El abrazo fraterno es la acogida que los hermanos le dan al nuevo miembro de la comunidad. El abrazo fraterno es la acogida que los hermanos le dan al nuevo miembro de la comunidad. Hablaba durante la Eucaristía que no siempre tienen la posibilidad de abrirse a los medios con actos de este tipo, casualmente decía, además, que hoy estábamos aquí. ¿Esa apertura a los medios es importante en actos de este tipo, que se vaya conociendo lo que se hace en este monasterio, en la Iglesia y demás? Nuestra vida es una vida retirada, es una vida de soledad porque buscamos no el bombo, no la apariencia, sino intentar hacer un camino del corazón, de profundidad. Entonces, no nos estamos publicitando. Pero, por otro lado, somos conscientes de que a veces en una sociedad donde hay mucha comunicación y a veces mucho ruido, ciertos aspectos de la vida, como puede ser una vocación religiosa, una vocación monástica, no se conocen, sencillamente no se conocen. Entonces, eso hace que nosotros mismos estemos abiertos, cuando surge la posibilidad, a dar a conocer nuestra vida. No se trata de buscar vocaciones, pero sí de dar a conocer un estilo de vida que a lo mejor otras personas se sienten llamadas a ellos, pero no saben dónde. De hecho, en todos los años vienen varias veces al año colegios grupos de niños o de jóvenes que pasan una mañana por aquí con nosotros, ven el monasterio, oran con nosotros y les hablamos también, y después por los cursillos que hacemos de vida monástica o de dar un poco a conocer lo que es este carisma dentro de la iglesia, que consideramos que es valioso, que es algo hermoso y que, por lo tanto, es bueno conocerla. ¡Gracias! 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 Y ahora, con la incorporación de José de Manzano, ¿cuántos monjes componen este monasterio? Bueno, aquí en casa estamos unos 18 o 20, en la comunidad somos 26, creo, sí. Es algo que siempre va cambiando, 26, 27. Pero hay varios hermanos que están fuera, que están o bien ayudando en otras comunidades o bien por otros motivos, ¿no? Por razón de estudios y demás, pues a veces están fuera. Es muy difícil juntar a toda la comunidad. Yo creo que solo lo conseguimos el día de la elección ovacial. Y por último, quería preguntarte, ¿cuáles serán las funciones a partir de ahora de José María? ¿Cómo cambian esas funciones? Bueno, en una comunidad, pues las funciones es una familia, ¿no? Entonces, según las necesidades y según la capacidad de cada uno, pues se va haciendo una cosa u otra. Todo es para el bien común. Entonces, de hecho, los cargos, pues a veces se van rotando, se van cambiando según las necesidades y según la situación peculiar de cada persona, ¿no? Si está en un proceso de formación, si no lo está, si tiene unas cualidades o no, si tiene unas dificultades físicas o no las tiene. En fin, todo va mucho en función de la persona y de la comunidad. Cada caso se ve y cada situación se ve en cada momento. José María Manzano, nuevo monje del monasterio de Santa María de Huerta, lo primero de todo, enhorabuena. Gracias. Bueno, ¿cómo te sientes en estos momentos? Ahora estoy tranquilo. Como que ya ha pasado toda la tormenta, estoy tranquilo, estoy feliz y satisfecho. Me comentaba, hicieron más de seis años preparándote para este momento. Sí, desde que llegué ahora son seis años. Hice postulantado de un año, dos años de noviciado y tres la profesión temporal. ¿Tenías claro que querías ser un monje del monasterio de Santa María de Huerta durante todo ese tiempo? A veces puedes tener dudas, pero las certezas son muchas más que las dudas. Y más que dudas, a veces hay dificultades que tienes que superar y tienes que ir creciendo, tienes que ir asumiendo. Hay cuestiones que, bueno, no todo se puede cambiar como tú quieras o como a ti te gustaría. Y con el tiempo vas asumiendo y acogiendo la realidad que tienes que vivir. Entonces te puede tener alguna pequeña duda, pero yo, más que dudas, son dificultades. Entonces, ¿tenías claro desde cuándo te viene esta vocación por entregar, en este caso, ya tu vida a Dios en este monasterio en general? ¿Desde cuándo te viene esta vocación? Bueno, este monasterio lo conocí hace unos ocho años en un curso de vida monástica. Pero la inquietud de la vida monástica la tengo desde pequeño. Pero no conocía monasterios, yo soy de Alicante, en Alicante no hay monasterios de monjes. No conocía, solamente conocía frailes, con lo cual estuve 12 años en los frailes franciscanos. Pero viendo que aquello no era lo mío, estaba dedicado a la docencia y ayudando en la parroquia, pues lo dejé. Y luego, por las circunstancias, pues pasé por aquí, en el curso de vida monástica, y entonces sí ya encontré lo que de pequeño había buscado. Hemos estado viendo esa ceremonia, ha habido momentos muy emotivos, como comentaba, con el abad del monasterio. ¿Cómo lo has ido viviendo? Con mucha intensidad, y cada momento con el sentido que tiene, el significado que tiene, y viviéndolo con entrega. Para mí uno de los más emotivos es el abrazo a los hermanos. Es esa acogida fraterna donde la comunidad te acoge como uno más de esa comunidad. Bueno, José María, ¿y a partir de ahora qué? Pues a partir de ahora seguir caminando, no he terminado, digamos que empezamos el camino. Ahora hay que seguir caminando en la vida monástica, seguir creciendo en la vida y en el camino que vamos haciendo hacia Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!